Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario Olivares en Granada y de tuveterinario.info. Voy a hablar hoy un poco acerca de un tema al que ya le dedicamos hace bastante tiempo un vídeo y que me preguntan con bastante frecuencia tanto en la clínica como a través de los comentarios que hacéis en este canal. Entonces, vamos a hablar hoy un poco acerca de la alimentación de nuestros perros. Esas dudas que nos surgen sobre todo cuando llega un perro nuevo a casa o que escuchamos hablar a las distintas personas o profesionales del tema, pero que vemos que hay muchas teorías y que unas tienen sus defensores y también tienen sus detractores. En las dietas, en los animales, tenemos que tener en cuenta que vamos a administrarla no para satisfacer una apetencia que tenga nuestro perro, sino para cubrir unas necesidades fisiológicas. Quiero decir que los perros no se levantan por la mañana y piensan, me apetecería comer macarrones o me apetecería comer jabalí. No, los perros van a tener hambre y nosotros le vamos a aportar los nutrientes que necesita. Y a unos les van a llamar mala atención, otros menos, pero lo ideal es que vaya a cubrir las necesidades de nuestros perros. La alimentación, como decía, podemos encontrarnos con la que está expresamente formulada para los perros, tanto seca como alimentación húmeda en sus distintas variantes y la alimentación que podíamos llamarle casera. La alimentación expresamente formulada para perros, tenemos lo que se conoce como el pienso, la alimentación seca y después en la forma húmeda tenemos las latas de paté, las latas en las que vienen trocitos de carne en forma de mousse, en las barras de carne como de parecido al chopper que hay también para los perros. Ya digo que hay bastantes formas de presentación y esta es la parte que está expresamente formulada para perros. En cuanto a la alimentación casera nos podemos encontrar con, hay que los quiere alimentar a base de carne, por ejemplo carne cruda porque es lo más natural, otros quieren que tomen carne aunque esté cocinada para prevenir ciertas enfermedades, otros le dan una dieta que es la que comemos los demás integrantes de la familia, si hoy tomamos cocido pues el perro come cocido, si hoy tomamos espaguetis el perro toma espagueti, otros van a preferir una dieta vegana, hay muchas teorías también acerca de esto y vamos a escuchar hablar de todas las bondades que tiene una en particular y las maldades que tiene otra y por supuesto al contrario dependiendo de quien sea el que hable. A mí particularmente y creo que al resto de compañeros que nos dedicamos a esto, tenemos nuestras preferencias por la alimentación formulada para perros. ¿Por qué? Porque va a ir equilibrada y formulada con todos los requerimientos nutricionales que tienen que tener los animales. Los perros pasan por una fase de cachorro en la que tienen que alimentar para desarrollarse bien, una fase de adulto de mantenimiento en la que el perro come para mantenerse y después ya hay una etapa senior en la que puede ser que requieran ciertos aportes extra o que haya que retirar ciertos componentes debido a problemas que puedan ir surgiendo. Junto con esto, por supuesto que están los perros que tengan unas características de requerimientos especiales, por ejemplo una hembra que se queda gestante, un perro que se dedica al ejercicio, un perro de agility por ejemplo, perros que tengan algunas enfermedades digestivas, cardíacas, del aparato locomotor, endocrina y que requieran también ciertas características especiales para su nutrición. Pues todo esto va a ser más fácil de controlar con las dietas que están formuladas expresamente para los perros. Cada perro, bueno pues tiene unos requerimientos energéticos que van a depender del tamaño, de la edad y ya digo del ritmo de vida que tenga. Nos vamos a, bueno pues hay que intentar ajustar lo máximo posible la alimentación a cada tipo de perro. No es lo mismo alimentar un chihuahua que un mastín, no por cantidad sino que va a cambiar ciertos componentes de la alimentación dependiendo de si son razas pequeñitas o son razas gigantes, por ejemplo, si son perros de competición o son perros sedentarios. Todo este tipo de cosas o la edad, como decía antes, todo esto va a ayudarnos a que, bueno, pues podamos orientar qué tipo de alimentación tenemos que darle. Si vamos a dar dieta casera, tenemos que intentar que sea lo más equilibrada posible, que tengan el aporte de proteínas, de hidratos, de grasas, minerales y vitaminas en las, bueno, pues las proporciones adecuadas para el perro y para la edad del perro. Y como a veces esto es bastante complicado, es por lo que estábamos hablando de recomendar las dietas formuladas para perros. Si alguien quiere hacerlas en casa, perfecto, ningún problema, pero intentan ajustar lo máximo posible para lo que le haga falta al perro. Puede parecernos una tontería, pero igual que pasa con las personas que la esperanza de vida media ha aumentado con el paso de los años y la alimentación ha sido uno de los pilares básicos de ello, en nuestros perros está pasando lo mismo y la dieta va a ser también uno de los pilares de su salud, de forma que vamos a ayudar a que se desarrollen bien y vamos a ayudar también a prevenir la aparición de ciertas enfermedades, entre ellas esa que también se presenta con tanta frecuencia en las personas como es la obesidad, pero otras tantas como problemas renales, problemas hepáticos y otro tipo de trastornos que puedan tener relación con una dieta mal equilibrada. Entonces, ya digo que podemos elegir el tipo de alimentación que más nos guste, pero siempre intentemos que sea lo que más le favorezca a nuestro perro, porque de esa forma, bueno, para repetir que va a tener un pleno desarrollo y nos va a enfermar menos y va a tener una mejor calidad de vida. Pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y con los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.